Miles de voces aseguran que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Miles de voces están convencidas de que el intérprete de Amorcito Corazón, de Nocturnal, sobrevivió casi hasta nuestros días. Pero también existen personas que no creen en esta teoría, que la niegan. Pero esto no acaba allí. Algunos incluso fabrican falsas evidencias para demostrar la falsedad de Antonio Pedro Infante. La supuesta evidencia que acabaría con las mentiras de Antonio Pedro Infante. Como tú bien sabes amigo, existen dos teorías de la muerte de Pedro Infante. Una es que Pedro Infante se fue en 1957 en un trágico accidente. La otra dice que Pedro Infante nunca se subió a ese avión, que fue levantado por órdenes de un poderoso político y que logró sobrevivir. Hasta el año 2013 y que se cambió el nombre y que artísticamente se hacía llamar Antonio Pedro. Sin embargo los opositores a Antonio Pedro, los que niegan que él fuera Pedro Infante, han demostrado su incapacidad para poder desprestigiar su figura. Recientemente se publicó una imagen que pretendía reafirmar que Pedro Infante sí murió en aquel trágico accidente de la mañana del 15 de abril de 1957. Una imagen cuya finalidad era desprestigiar la imagen de Antonio Pedro, dando una especie de carpetazo a la teoría que miles hoy siguen, a la teoría de que Antonio Pedro sí fue Pedro Infante. En esa burda imagen, en esa supuesta imagen, se señalaba que el cadáver de Pedro Infante, particularmente el rostro, era claramente visible en el lugar del accidente. La supuesta fotografía que se mostró a la opinión pública, mostraba parte del rostro de Pedro Infante. Se observaba en el centro de la imagen un rostro que no correspondía a la escena del trágico accidente. En primera instancia, el pelo se encontraba sin aparente daño, intacto por así decirlo. Era visible también la frente y posteriormente el rostro completo en realidad. En la imagen se apreciaba claramente un ojo del cantante. Aparentemente, estos restos se encontraban entre los fierros retorcidos, entre los restos de ese poderoso aparato que había sido utilizado en la Segunda Guerra Mundial. A tal grado, amigos, llegaron los comentarios de quienes apoyaban esa fotografía, esa supuesta evidencia, que señalaban que en la parte inferior del rostro de Pedro Infante, del supuesto Pedro Infante, era claramente visible la cabeza de Irma Dorantes de espaldas, como si estuviese reconociendo los restos del intérprete de Amorcito Corazón. Sin embargo, amigos, esa imagen que anda circulando en las redes sociales, particularmente en Facebook, pareciera estar claramente trucada, ya que al revisar una de las fotografías publicadas por la prensa de aquel año, del año de 1957, es fácilmente identificable el área de la fotografía anterior. En esta imagen, podemos apreciar en primera instancia, y en el centro de la misma, una de las salas del aparato volador que contiene claramente el nombre de la empresa de aviación Tamsa. Encima, podemos ver a un pueblo triste, afligido, incrédulo, ante la triste noticia mundial, de la desaparición del ídolo inmortal. Las partes del avión, se encuentran regadas por doquier, pero centrémonos ahora, en la parte inferior izquierda de la imagen. Rápidamente, podemos comprobar, que se trata de la misma escena, que analizamos hace unos instantes. Es visible, la supuesta cabeza, de Irma Dorantes, que ahora estamos seguros, es solo parte de los restos del accidente. Pero curiosamente, encima de estos restos, donde debiera estar, el supuesto rostro del ídolo inmortal, no se aprecia nada. Más que restos del avión. Esto nos hace dudar, de la supuesta evidencia, antes mencionada. Más incertidumbre nos causa, al revisar los comentarios, de algunos testigos, como la señora de nombre María G, quien comentó a la prensa, yo tenía 20 años de edad, y me acuerdo perfecto, todo lo que sucedió, nadie lo podía creer, fue una cosa espantosa, un amigo mío, que recién acaba, acaba de fallecer, se ofreció a ayudar, a sacar los cuerpos, de los difuntos, y envolverlos, en sábanas blancas. Él me contó, que se ofreció a ayudar, y me dijo a mí, voy a ayudar a sacar, a Pedro Infante. Luego señaló, cuando jalaron el cuerpo, de Pedro, iba todo, pues prácticamente, destrozado, con los brazos arrancados, su cabeza, también, fue una horrible escena, de hecho, los cuerpos, estaban carbonizados, a él, lo reconocieron, porque llevaba, supuestamente, su esclava, de oro puesta. Otro testigo, de nombre Rubén, también señaló, había mucho humo, el olor, era terrible, insoportable, olía a carne asada, a cuerpos quemados, a pescado, porque eso era lo que, transportaba, el avión, entre otras cosas, además, de algunos, algunos textiles, había mucha gente, en el solar de mi casa, un solar, inmensamente grande, donde cayó el avión, se escuchaban gritos, y lamentos, de mucha gente, al caer el avión, hubo una explosión, no sé, qué habrá sido, si un motor, o el tanque de gasolina, recuerdo, un escenario terrible, después llegó el ejército, a cordonar, el área, para buscar, los restos, de Pedro Infante, y sus dos acompañantes, el capitán, Víctor Manuel Vidal, y el mecánico, Marciano Bautista, incluso amigos, también, Teresa Vidal, hija del capitán, Vidal, señaló hace tiempo, mi mamá, nos contaba, que realmente, era irreconocible, no se sabía, diferenciar, qué restos, eran de Pedro Infante, y qué restos, eran de su papá, el capitán Vidal, que lo que sí, era muy específico, era que habían encontrado, dos brazos, entrelazados, y uno era de Pedro Infante, y otro era del capitán Vidal, o sea, definitivamente, eran de diferentes personas, lo que hace suponer, que posiblemente, ellos se abrazaron, al caer el avión, testimonios amigos, que chocan directamente, con la supuesta evidencia, del cuerpo de Pedrito, en primer lugar, porque siempre, se ha manifestado, que la única forma, en que reconocieron, los restos, los supuestos restos, del actor, fue mediante, la esclava de oro, siempre se dijo, que el cuerpo, se redujo, a pocos centímetros, y que quedó, completamente, chamuscado, sin embargo amigos, la fotografía inicial, que mostramos, al inicio de este video, muestra un peinado, casi intacto, después de la explosión, que sacudió, ese lugar, es casi lógico, pensar, que de haber sobrevivido, su rostro, en esas condiciones, casi perfectas, se hubiese dado, a conocer a la prensa, sin embargo amigos, no existe, una sola fotografía, que se haya hecho pública, de dichos fragmentos, craneales, lo que si existen amigos, son fotografías, donde se puede apreciar, la búsqueda intensa, de los gendarmes, y rescatistas, intentando verificar, la identidad, de los restos, calcinados, esto nos lleva a señalar amigos, que la finalidad, de esa fotografía, que les mostré al inicio, no fue reafirmar, el deceso, de Pedro Infante, en 1957, como se nos ha hecho creer, sino desprestigiar, a Antonio Pedro, si realmente amigos, hubiese una foto real, del rostro, de Pedro Infante, en esas condiciones, no estaríamos hoy, apoyando la teoría, de que Antonio Pedro, pudo haber sido, Pedro Infante, todo lo que hemos revisado, corresponde, a la versión oficial amigos, la versión, que se dio a conocer, en 1957, que está llena de huecos, de inconsistencias, la principal, la clara, identificación, del cuerpo, luego, en los años 80, amigos, aparece este personaje, en la vida pública, del país, que sacude, completamente, los cimientos, de la teoría, de 1957, un personaje, que parece, corresponder, a un Pedro Infante, de mayor edad, con todas sus características, con un pasado oculto, que no quiere señalar, habrá en el mundo, imitadores, de Pedro Infante, amigos, pero este señor, y muchos dicen, que Antonio Pedro, era uno más, pero este señor, este señor, debió haber tenido, haber tenido, muy difícil, la situación, para estar imitando, a Pedro Infante, en todo momento, ya que Antonio Pedro, hablaba igual, caminaba igual, escribía igual, cantaba las mismas canciones, tenía las mismas cicatrices, la misma verruga, las mismas manos, firmaba igual, yo digo, que difícil trabajo, para un imitador, estar imitando, todo el tiempo, todo el tiempo, a Pedro Infante, y bueno amigos, esa fue la temática, de hoy, la supuesta evidencia, que pretendía acabar, con el mito, de Pedro Infante, que pretendía acabar, con las supuestas mentiras, de Antonio Pedro, que pretendía, reafirmar, que Pedro Infante, si se fue, en 1957, amigos, nosotros, nosotros estamos, conscientes, creemos, que la realidad, oficial, es que, Antonio Pedro, pues, posiblemente, sobrevivió, hasta el año, 2013, y bueno, pues, ahí está, una falsa, evidencia, que, pues, tú, tú tienes la última palabra, tú, qué crees amigos, es falsa la evidencia, qué creen, dejen sus comentarios, esa fotografía, será real, donde estaba Pedro Infante, con un peinado, pues, ileso, entre tanta, tanto accidente, tú crees en esa, esa fotografía, crees que, es real, qué opinas amigo, ya te mostramos, la parte, donde corresponde, esa fotografía, en la, en otra fotografía, más amplia, tú, qué opinas al respecto, crees en esta, en esta fotografía, o no crees en esta fotografía, déjanos, por favor, tus comentarios, y si el video te gustó, regálame un like, para que YouTube, recomiende este video, a más personas, suscríbete, y activa la campanita, de notificación, yo me despido, no sin antes recordarles, que, el misterio está, a la vuelta de la esquina, ya.